Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Esperamos que hayan pasado súper bien el feriado. En este momento la temperatura está en 20 grados. La sensación térmica también va a bajar solamente hasta 17. Es decir, creo que vamos a seguir ya en esta situación de ahora. Y son las 21 con 3 minutos. ¿Y qué vamos a hacer hoy en Mesa de Periodistas? Bueno, vamos a pasar revista al primer año de gestión de Mario Abdo Benítez, del presidente de la República. Y quién mejor para hacer esa revisión que nuestro jefe del área política, Pablo Guerrero. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Martín. Un saludo a la audiencia. Y nuestro compañero Martín Riveros, que también trabaja en el área política y que tiene la lupa puesta sobre el presidente de la República. Así que vamos a desarrollar con ellos esta revisión de este primer año del presidente. Y por supuesto que vamos a hablar del evento de hoy, la prisión de dos paraguayos de a pie que tuvieron la osadía, entre comillas, de escracharle al arzobispo de Asunción. Se fueron presos, van a ser procesados y lo vamos a hablar enseguidita. Bueno, Pablo, empecemos. Tu valoración de Mario Abdo Benítez. Apertura de la ópera. A ver, su gobierno fue regular con pronóstico reservado a futuro. Ese sería, parece un pronóstico del tiempo con visión apocalíptica, pero es así. Es decir, en los últimos años, todos los analistas políticos coincidieron en que los presidentes tuvieron oxígeno por lo menos hasta dos años y medio de mandato. Luego empieza a decaer la figura, la imagen, por una cuestión natural, ¿no? Pero en el caso de Mario Abdo fue una cuestión sorprendente. En menos de un año, casi estuvo a punto de ser destituido por múltiples errores que él cometió y por cosas que ya se visibilizaban anteriormente. Básicamente, la falta de un equipo fuerte que le rodee, le arrope. Entonces, creo que fue tercerizando el poder. Le dio espacio a ciertos amigos de Caudillo que él tenía a su lado y le hicieron meter la pata en innumerables ocasiones. Cito uno de los casos que para mí creo que fue uno de los temas más graves, aquella designación del cónsul en Buenos Aires, que termina esta persona acosándole a una funcionaria del consulado, un hecho bochornoso de carácter internacional, hasta terminar con este caso de Joselo, que ya demostró que esto ya no podía seguir. Fue salvado por Horacio Cartes, así directamente. Es decir, el salvavillas vino del bote menos pensado. Y así, Mario Abdo Benítez va a gobernar los próximos cuatro años. Martín, ¿cuál es tu valoración? Buenas noches, Enrique. Buenas noches a Pablo, a la teleaudiencia. Llega un año de gobierno, hoy se cumple, muy golpeado. Bueno, si bien obtuvo algunos logros, sobre todo en el campo internacional, también en la lucha contra el narcotráfico, designó a una ministra de la Corte, la doctora Llanes, de muy buen perfil. Pero esta alta bilateral con Brasil desnudó, como dice Pablo, múltiples falencias y coincido en la valoración de que se rodeó de gente no capacitada, no apta para acompañarle al frente del Ejecutivo. Y llega muy, pero muy, digamos, con muchos problemas, Enrique. No sé, un año cumple y vemos un presidente que está sumamente desgastado. Ahora con esta alianza con el expresidente Cartes, que deja muchas dudas. ¿Cuál será el costo político? ¿Qué factura tiene Cartes de él? ¿Cómo va a pagar esta ayuda, este salvataje, que le salva de una inminente destitución? Honor Colorado le tendió la mano, pero ¿a qué precio, a qué costo? Y vemos a un presidente prisionero de Horacio Cartes. Algo sumamente peligroso. ¿Cómo va a gobernar en estos cuatro años teniendo el yugo, digamos, en el cuello? ¿Cómo va, digamos, a seguir adelante? Es la gran interrogante, Enrique. Y realmente preocupa mucho porque, digamos, recién está cumpliendo un año y lo vemos muy golpeado al presidente. Yo quiero también agregar un poco lo mío, pero creo que hoy nuestro programa, vamos a hacer mucho más intercambios, por favor, de parecer. Así que, Martín, no me seas tímido, te pido, por favor. Pablo, no hace falta que le diga. Pero yo quiero aportar a la valoración de ustedes también, la mía inicial, tomen nota de lo que ustedes dijeron y digo lo siguiente. Yo creo que sí hay lo que estaban diciendo de que el poder se repartió. Yo voy a llamarle a esto feudalización. Es un gobierno que tiene señoríos feudales, donde estos señoríos se manejan con mucha autonomía con respecto al presidente. Esto no tiene nada que ver, estimados amigos, con manejo institucional. La institucionalidad paraguaya no es feudal. También creo que hay eso que estaban señalando Pablo y Martín y el tema de la asociación con Horacio Cártez. Yo tengo Martín definida, a mi modo de ver, la contraprestación. La contraprestación, a mi modo de ver, es yo te doy soporte y vos me das impunidad. Y eso me lleva a la tercera y última cuestión sobre este tema, que es acá el gobierno quebró su propio discurso. Y yo creo que el presidente no se está dando cuenta, o nadie le está ayudando a darse cuenta, de que cuando uno quiebra su propio discurso, genera un fenómeno político que se da en cualquier parte del mundo, y obviamente también en Paraguay, que se llama, estimados amigos, la pérdida de legitimidad de gestión. El presidente es legítimo porque fue elegido por el pueblo, pero tiene que ser legítimo en los cinco años de su desarrollo. ¿Cómo va a ser legítimo un presidente que dijo que entraba para combatir a lo que el cartismo representa en términos políticos y económicos, y a los un año está desarrollando el programa de Horacio Cártez? El que le votó a Marito desde el sector independiente, sacando el voto por el Partido Colorado, lo que tiene ahora es una profunda decepción, y la percepción correcta de que el presidente nos ha mentido. Nos ha mentido a todos. ¿Cómo puede el presidente sostener su discurso de que caiga quien caiga, si acá tenemos un operativo miope, donde está clarísimo que hay un vínculo entre la exportación de cigarrillos Paraguayas y el lavado de dinero? ¿Caiga quien caiga? No. Los pichirulos que caigan. Pero el aliado, el que le sostiene en el gobierno, no va a caer. ¿Cómo va a desarrollar un programa económico, estimados amigos, el presidente de la República, si la necesidad política del cartismo en este momento es generar una base de sustentación para los procesos electorales que se abren? ¿Dónde está la austeridad? ¿Qué austeridad va a poder haber? A ver, finalmente, ¿dónde está el programa de negociación con Brasil, el tema de Itaipú, si una parte de la negociación va a ser sostener el negocio de Horacio Cártez? ¿Qué vamos a tener que darle a Brasil para que Cártez se quede contento, se quede tranquilo, para que Cártez no tuerza sus votos para la destitución del presidente? ¿Podemos llevar así cuatro años? Yo creo que no. Yo creo que no. No. Le va a ser inviable a Mario Abdo Benítez porque yo sostengo que el futuro es incierto para él. Y yo creo que Cártez tiene un pagaré grande que lo va a ejecutar cuando él quiera. No le está avisando cuándo y esa es la parte peligrosa porque en estos cuatro años va a surgir algo importante que le va a comprometer a Horacio Cártez o va a comprometer al gobierno de Mario Abdo Benítez y Cártez lo va a ejecutar y va a tener que cumplir Mario Abdo Benítez. Estaba haciendo justamente futurología antes de venir al programa y yo me hacía esta ficción diciendo ¿qué hubiese pasado si el presidente del Senado era Tony Barrios? O Juan Darío Monge. O Juan Darío Monge. Es decir, diferente iba a ser el voto de honor colorado para este caso. Pero ocurre que no le quería dejar a Llano porque Llano hizo una promesa de convocar elecciones y en esa convocatoria de elecciones el partido colorado no tiene certeza de que va a ganar. Es más, tiene certeza de que va a perder. Exactamente, va a caer por este tema. Este tema es muy sensible para la ciudadanía. Ahora, yo lo que el cálculo que creo que quiero compartir también es que el partido colorado va nomás luego a caer porque en el año 2023 esto que se hizo ahora va a estar más presente que nunca. Cuando lleguemos al año en que hay que efectivamente concretar la renegociación de Itaipú lo que va a recordar la gente es ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en mayo del año 2019? Y lo que pasó es simple. El gobierno se entregó al Brasil. Eso es lo que pasó. ¿Y el gobierno de qué partido es? Horacio Cártez hubiera podido decir no, nosotros no vamos a apoyar lo que Sergio Godoy llamaba y ahora dejó de llamar esta traición a la patria y podría haberse desmarcado de eso. Pero ahora Cártez está metido también. O sea, es un entuerto el gobierno de traidores y comerciantes de cigarrillos. Voy a ser elegantes. Y Horacio Cártez es el sostén, digamos. Y ahora lo hace de manera internacional con esta visita a Mauricio Macri a Buenos Aires. Claro, pero eso de Mauricio Macri Martín te agradezco que lo menciones porque yo creo que puedo decir así algo muy grosero o sea, no grosero en términos de grosería grosero conceptualmente. Mauricio Macri es un cadáver. Mauricio Macri es el pasado, terminó. No hay más Mauricio Macri. Entonces Cártez se fue a un velorio. Este, no... De cuerpo presente. ¿Entendés? De cuerpo presente. O sea, sinceramente creo que no tiene ningún valor. No sé si Cártez quiere salir en la foto que le quiere joder a alguien, pero... Claro, a él le sirve más la... O sea, ¿para venderle a quién? A los 300 tipos que compran la nación, pero... Eso decíamos con Pablo, ¿verdad? Para Cártez se muestra como yo salvé a la república, yo salvé a la democracia y yo le salvé a Mario Aldo Benítez. No, él lo que salvó es a un gobierno de traidores. A la república él no se salvó. Sí, porque se le caía la estantería a Mario Aldo Benítez y a Hugo Velázquez. Más a Mario Aldo que a Hugo Velázquez. Quiero meter acá, en el análisis, el testimonio de Luis Castiglioni en la Fiscalía. Canciller. Porque, ¿qué cuenta Luis Castiglioni en su testimonio? Y creo que nos le estamos dando en términos generales a los medios, digo, la debida importancia. Lo que dijo Castiglioni es nada menos que me puentearon. Desobedecieron mis órdenes. Se estaba haciendo un acuerdo canijape, ijiquepe. Ijiquepe fue la palabra que usó. Sí, efectuado. Y desconocieron la línea de mando de la Cancillería y fue una negociación directa con Hugo Zaguer Caballero. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el presidente también hubiera podido defenderse de Hugo Velázquez y hubiera podido quedar sólido. Pero le agarró de la mano y se fueron juntos. Claro, pero lo que pasa es que el interés del cartismo no estaba solo en la cabeza de Hugo Velázquez. Era el combo. Marito y Velázquez pero principalmente Marito y no Velázquez. Velázquez mientras estaba en la casa en la residencia de la Unida España observando el discurso de Mario Aldo. Claro, claro. Por eso, porque, claro, cuando ellos se dieron cuenta de que se iba Velázquez, entonces, por eso es que yo te digo que Cartes para mí tiró un salvavidas y el salvavidas le deja preso a Marito pero no le salva al Partido Colorado. Ni un poquitito, al contrario. Claro. El Partido Colorado ya ha podido tener la salvación de tener una facción que se opuso a esto y ahora ya no la tiene. Alargar la agonía, digamos. Tenía una... O sea, si Cartes rompía con este esquema tenía el Partido Colorado el discurso poder decir nosotros no somos cómplices de los traidores pero ahora ya no puede. Claro. Ahora vamos a ver... Vamos a esperar el 12 de julio Día de las Internas Municipales del año 2020 estamos hablando 12 de julio. Esa sería la primera consulta médica políticamente hablando y luego el 8 de noviembre del año que viene serán las elecciones municipales y también va a haber una batalla paralela porque ese día se elige al presidente del Partido Colorado 12 de julio. Entonces, ahí veremos ahí veremos cómo la ciudadanía responde a todo esto que estamos hablando si la memoria es frágil si esto va a quedar presente si calor realmente hondo o no porque, fíjate y hago la comparación nomás con lo de la Argentina Macri el caso de Macri Macri pide disculpas el lunes cuando pierde en las urnas y cuatro años o tres años le avisaron los medios los periodistas la gente le gritaba está haciendo mal eliminó la clase media y la clase media después le dice Macri, andate. Así mismo y resulta que es un desastre la Argentina el desastre hubiera continuado el señor Macri y a eso que estás diciendo Pablo yo también agregaría lo siguiente se le está avisando al presidente esto y ahora ya ni siquiera tiene el margen de maniobra para evitar que en las fechas que estás mencionando nosotros deshagamos el presupuesto estimado amigo para satisfacer las necesidades de los grupos en que está dividido el partido colorado entonces lo que vamos a ver ahora es un presupuesto totalmente hipotecado a la interna del partido colorado lo que ya había ocurrido en el año 2011 no sé si ustedes acuerdan Martín que la interna del partido colorado en realidad le costó a todos los paraguayos 600 millones de dólares más presupuesto el aumento del 35% del funcionariado y que votó quien Horacio Cartes Horacio Cartes ordenó eso este y nadie se acuerda que hoy tenemos que pagar más impuestos porque Cartes necesitaba 35% de aumento para el funcionariado público para la interna municipal de 2010 o las elecciones municipales de 2010 claro donde perdió en Asunción Arnaldo Samaniego no Arnaldo Samaniego en 2015 ganó exacto porque se hizo la construcción que estaba haciendo cartes para la presidencia su camino para la presidencia y se repitió ese hecho en el 2016 para las internas del 2017 así mismo o sea lo que estoy queriendo significar con esto es que el presidente está hipotecando el futuro de todos los paraguayos con estos actos no es solamente el gobierno de Marito no acá van a meter manos en la lata Martín porque como pueden sostener el discurso de un partido de traidores y de comerciantes de cigarrillos este ante la opinión pública paraguaya van a tratar de sostenerlo con plata y yo creo que lo mismo va a haber castigo claro y esto yo lo traslado para atrás y utilizo el discurso de Mario Aldo Benítez donde dice y le dice con nombre de Dios Cartes tu plata y tu estructura no sirve te hemos derrotado porque no se negocia el dinero con la confianza de la gente y el futuro y la esperanza discurso de Mario Aldo Benítez el partido es una empresa privada el partido no tiene patrón estamos haciendo SIC de lo que escuchamos no atender este ese discurso de Mario o esos discursos porque fueron varios lo que nos confirman estimado amigo es que la plata ya no va a salvar al partido colorado entonces van a meter una cantidad enorme de guita a costa del pueblo paraguayo lo mismo se van a ir a ver lo que yo quiero saber es que como van a llamarle a la ida que conspiración el golpe se van a ir porque son traidores a la patria asociados con almaceneros de cierre comerciantes ¿entiendes? comerciantes entonces esa es la razón y porque la gente no es tonta claro me asustó lo que dijo hoy el presidente Martín estuvo ahí justamente sobre la calle el paraguayo independiente frente al palacio cuando él atribuyó a una mala comunicación no más su gestión o sea ese es un cliché que utilizan todos los presidentes y a mí me asusta esto o sea hay un mal gobierno y una buena comunicación no te salva tu mal gobierno es decir vos podés contratar a todos los grandes expertos que hoy le rodean a Mario Audo porque cada vez tiene más expertos en asesores de comunicación y le hacen decir cosas que no son correctas como esta por ejemplo Lugo decía lo mismo Cartes decía lo mismo me faltó buena comunicación decía no comunicamos bien este y veo yo que ahora en los próximos cuatro años Mario Audo Benítez va a estar más sueltos con los medios de comunicación ahora con qué medios de comunicación va a estar más sueltos si agrego Pablo él dice que va a estar más en contacto con la ciudadanía a través de los medios de comunicación porque admite tuvimos errores en la comunicación no supimos comunicar en esta crisis y anunció que va a haber un más acercamiento y ¿nos va a atender el teléfono? no a nosotros no ¿por qué no? ¿a qué grupo le va a atender? a Cartes no, pero Marito ¿quién inició hoy la conferencia? ¿quién? no, fue para todos nosotros fue un contacto directo con un medio no, con tal nombre con el holding holding cartes o sea él tiene un auricular puesto que estamos viendo ahí en pantalla un auricular puesto blanco en una entrevista esta mañana y era era para ese medio después nomás los perros se metieron ahí de colado sí corrimos porque no estaba previsto claro no estaba prevista la rueda de prensa ahora ¿cuál es la estrategia? él no se va a someter a entrevistas periodísticas él va a dar mensajes permanentes que son dos cosas distintas acá sobre sobre el punto pero a lo mejor pegamos a a ver y decirle ya más al presidente y de onda a lo mejor no la tiene él prometió vamos a ver vamos a ver este no, yo creo que acá hay marito querido te voy a hacer una cosa yo no soy ni un experto y no quiero lo hacer pero te voy a contar algo la comunicación la tiene que hacer el que genera los hechos hay un presidente norteamericano que tiene un rótulo que se llama el gran comunicador Ronald Wilson Reagan pero Ronald Wilson Reagan no mandaba decir cosas las decía él pero el segundo elemento de la comunicación correcta mi querido marito es que el discurso tiene que tener sustancia es decir el discurso tiene que estar describiendo hechos no mentiras entonces porque vos podés hacer un discurso con mentiras entonces no soy un gran comunicador soy un gran mentiroso pero no soy un gran comunicador gran comunicador es el que describe con certeza hechos eso es un gran comunicador exacto entendés y acá creo yo que nosotros a ver a ver a ver espera a ver a ver a ver marito atendendo el teléfono en este momento hay da cero nueve ya está vimos hoy todo lo mismo vimos que como dice Pablo se armó una conferencia de prensa no conferencia un contacto con un canal estaba el nombre del canal no te preocupes lo que pasó no 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 lo que pasó hoy fue la prueba de amor lo vimos todos HC puso sus medios de comunicación al servicio del presidente de la república como este pacto de co-gobierno pero yo puedo decir algo te estoy sacando para que te pongas nervioso todavía no estoy logrando pero no les pido que compartan mi punto de vista pero el grupo cartes tiene 40 medios y tiene 40 oyentes o sea disculpame es cuestión de mediciones estimados amigos es cuestión de ver los ratings entonces yo creo que Marito si cree que eso es comunicación pues ya empezamos mal porque no tenés que comunicar con un club que se mira al ombligo y dice ay que muchos que somos y porque están viendo muchos ombligos de ellos ¿entendés? disculpame eso no es comunicación bueno ese fue uno de los graves defectos de este gobierno el problema de comunicación pero de comunicación sustancial estamos hablando o sea no comunicaron la famosa reunión con Brasil por ejemplo Pablo permitime porque ahora que estás diciendo me estoy acordando ¿qué es comunicación correcta? Cártez es un bandido y la plata del ¿se acuerdan del discurso? si en campaña en campaña bueno al día siguiente de hacer ese discurso que nos compró a todos a mí por lo menos salimos de la mano con Horacio que lindo es Horacio pero a papá ¿es bandido o es lindo? pero ya decidí que abuela porque cuando porque las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo ¿entendés? entonces cuando vos decís en tu discurso que Cártez no es sinvergüenza no podés pues abrazarte con Cártez porque tu comunicación se destruyó no tiene sustancia es mentira entonces lo que seguís diciendo después ya no te crees más nadie Marito ese es el problema la comunicación tiene que tener sustancia y termino con una cosa perdón porque me estoy acordando de más eventos después decís no nosotros vamos a institucionalizar la república en el Paraguay no caben te vas a la elección de Ciudad del Este ¿con quién? con Javier Zacarías y con Horacio Cártez entonces ¿quién te cree? sí ese es otro elemento coherencia política a ver si nos atienden sí a lo mejor está durmiendo ya el presidente no quiero poner tanta cara de súplica Pedro déjame chau chacu chau chacu chau chacu una cosa también que dijo esta mañana el presidente le preguntamos sobre su liderazgo y él dice podrán criticarme pero yo me mantendré cómo soy y esto me llevó a dónde estoy yo creo que el presidente no tiene que ser una persona distinta a la que es él no es un señor que tenga que moverse con histrionismo y cosas porque él no es así pero eso no ese no es el problema el problema es que vos dividiste tu gobierno en siete feudos y cada feudo hace lo que quiere ¿entendés? ¿querés que te dé un ejemplo el feudo más grande? una parcela la parcela más grande la parcela Benigno Benigno tiene IPS tiene CEPRELAC Benigno controla digamos el esquema central aduanas aduanas y taipú ¿entendés? ahora con Fabián con Fabián pero yo yo creo que Fabián es mejor que Mónica ¿y ve el ejemplo que está ahí en la mano de Nicanor también hay que tener en cuenta eso? no yo sé a donde quiero llegar y no estoy haciendo un juicio de valor sobre cada una de estas personas ¿verdad? pero es un feudo el de Benigno el de Nicanor es un feudo el de Beto es un feudo el de Calés es un feudo el de Baqueta es un feudo entonces que el presidente no puede confundir la feudalización con la institucionalización porque no son iguales vos podés ser un coordinador de distintas fuerzas como son los gobiernos de coalición pero la coordinación democrática no feudalizante exige liderazgo y es que los que van a compartir tu discurso comparten tu bandera y si no comparten tu bandera esto no es coordinado es feudo Hugo Velázquez también tiene su el principal desde el punto de vista político también sus parcelas sí señor pero es el principal lo suyo es más grande el territorio tiene más hectáreas que sumados los restantes o sea haciendo una comparación de lo que fue digamos el gobierno de Horacio Cartes y de Mario Abdo Benítez ¿qué es lo que hacía Cartes? Cartes percibía al Estado como un negocio propio es decir una gran estancia ese era el Estado y él era el principal patrón y el resto eran medio capatazos pero si dices algo perdón Martín cortame nomás vos porque yo soy micrófono así que vos me tenés que cortar porque si no yo no yo te voy a decir una cosa pero yo no le quiero a Cartes pero tengo que decir que Cartes sí tiene liderazgo claro por eso que te estoy explicando claro ¿entendés? por una cuestión vertical yo creo que Cartes es la persona más nefasta que le puede pasar al Paraguay pero hay algo que no se puede discutir Cartes tiene liderazgo por supuesto mantiene un orden a la tropa la tropa es obediente ¿entendés? ¿verdad? le sigue al... vos podés tener diversas lecturas de lo que es pero eso se llama liderazgo claro porque Cartes tiene carácter dinero es decir no le van a correr con el dinero se trata de rodear de buena gente o sea gente calificada escucha por lo menos pero obviamente tiene sus defectos ¿verdad? el desprecio de la ciudadanía autoritario autoritario los negocios ¿verdad? entonces Marito trató de aplicar un esquema totalmente distinto pero Marito de ser el único patrón pasa a tercerizar o a feudalizar motivo por el cual él tuvo serios problemas de armar su gabinete el 15 de agosto empezó el 15 de agosto del 2018 y había todavía secretarías vacantes no lograba cerrar es decir entonces vos te preguntás para qué cuernos tener esos tres meses de transición si no vas a poder llenar todos estos cupos que te están dejando un ejemplo INC Jorge Méndez renuncia ni bien se hacen las en mayo creo que renuncia en abril fueron las elecciones generales renuncia Jorge Méndez de la INC se va a hacer todo privado y queda vacante a la deriva que es la INC una empresa que está ya medio al tacho ¿verdad? pero queda ahí a la deriva si no tenía a quien ponerlo es que nos enfrentamos en esos dos esquemas ahora esos dos esquemas hoy están abrazados ¿cómo se armonizan? ¿quién le absorbe al otro? tengo mi lectura pero vamos a tenemos que leer el mensaje de whatsapp me olvidé en poes y el whatsapp tanto llamado estaba con esto 0971-444-4200 es nuestro whatsapp estimado mío y tenemos algunos mensajes que ya llegaron a pesar de que me olvidé de anunciarlos esto ya es Pedro artículo 12 de la constitución nacional nadie se le ha detenido ah, esto lo vamos a hablar a la vuelta de los mensajes con el tema del arzobispo hablan todo de Valde ya ustedes en ABC especial Enrique Vargas Peña de Valde y T ¿por qué van a alegar que no quieren dar la presidencia al partido liberal si el mismo Añeteté acompañó al presidente del senado blasellano? el que tiene la manija del país es Velázquez por eso el presidente no puede hacer ningún cambio en su entorno ¿verdad que es? hombre de HC siempre fue hombre de confianza de Cartes este asunto la firma de Laguna de la noche yo creo que la ciudadanía no va a parar hasta que Marito y su vice se vayan estamos de vuelta en un ratito no va a parar Gracias.